Música Día 28 de noviembre, día de luto y de recuerdos Música En un famoso edificio murieron doce bomberos Música La palería, la sirena, que estaba muy bien sustida Música Lo digo con mucha pena, fue a cenizas reducidas Música Veinte minutos faltaban a las tres de la mañana Cuando a bomberos llegaba la muy trágica llamada Música José Saavedra del raso, dijo luego a sus bomberos Música Apresuremos el paso, vamos frescos y ligeros Música Música Pero quien iba a pensar que estos heroicos bomberos Música La muerte iban a encontrar, sepultados bajo el fuego Música La grabadora columbia, se había hallado todo el pueblo Música Que descansen en su tumba, estos heroicos bomberos Música Con un cincel y un martillo he grabado En unas piedras tu nombre y mi nombre Música Escrito ahí para siempre ha quedado Música Para que nunca te burles de mi Música Cuando tu nombre y mi nombre se borren Música Es que pa siempre dejé de quererte Música Es que en el cielo mi Dios lo permite Música Y perdono tu sentencia de muerte Música 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 Aquel letrero que ahí quedó escrito Tal vez lo borres pagando tu pena Y es que en el cielo mi Dios lo permite Música Cuando tu nombre y mi nombre se borren Música Es que pa siempre dejé de quererte Música Y es que en el cielo mi Dios lo permite Música Y perdono tu sentencia de muerte Música Música Aquel letrero que ahí quedó escrito Tal vez lo borres pagando tu pena Música Y es que en el cielo mi Dios lo permite Música Y es que en el cielo mi Dios lo permite Y es que de plano tu suerte es muy buena Música Y es que en el cielo mi Dios lo permite y perdonó tu sentencia de muerte. Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel. Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña, que cuando esté con su marido, no le hagan ninguna señal. Toma este buque lleno de flores, que en el capiro nació, y en ese caso tienes amores, para no enredarme yo. Toma este buque lleno de flores, antes que llegue mañana, que cuando te haga, asómate a tu ventana. Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel. Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? Amaneciendo, te doy mi amor. Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios. Voy con el corazón y el alma partida. Vengo a decirte por última vez, adiós. Yo no sé por qué me marcharé, yo no sé si he de volver a besar tu boca. Quiereme, como te quiero yo a ti, y yo espero que nunca te olvides de mí. Si por mi ausencia yo gasto, te vas conmigo. Conmigo vivirás, conmigo vivirás, conmigo cantarás, conmigo soñarás, conmigo gozarás. Me abandonaste mujer. Porque soy muy pobre, porque soy muy pobre, y por tener la desgracia de ser casado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. Tres vicios tengo y los tengo muy arraigado. Abandonado sea por el amor de Dios. Tres vicios tengo y los tengo muy arraigado. Abandonado sea por el amor de Dios. 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 Y encore, a pesar de medio ambiente. Abandonado sea por la gente. Abandonado sea por el amor de Dios. Abandonado sea por el amor de Dios. Mis amigos me vacilan y se burlan de mi amor Ya no tomo miel tequila, ni soy ya el castigador Cada día se me ha sentido, cuando no te puedo ver Que en tu ciclo de castigo, mira tú si se quedé Cada día se va pasando, cada día te quiero más Y me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu boquita, o será por tu mirar Solo sé que tú me gritas, hasta el modo de pensar Que en tu ciclo de castigo, mira tú si se quedé Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno Y al año volví, por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedé Solo el amor, ese querer me hizo volver Hoy que noche tan tranquila, paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela Ya me fui con el fin, ya me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor, ese querer me hizo volver Hoy que noche tan tranquila, paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela Ni un pariente, ni un amigo, ni quien se duela Terecita no seas tan ingrata Compadécete de mi dolor Esta pena que a pausas me mata Tú la alivias con darme tu amor No es mi culpa el estarte queriendo Es que a ti ya lo disfruto Dios Solo el amor, solo el sabe que estoy padeciendo Solo el sabe lo que sufro yo Ay, 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 ay Terecita cruel Mira mi pena Y mi padecer Las estrellas del sol y la luna Son testigos que lloro por ti Ellas pueden contarte a una a una Estas penas que me hacen sufrir Qué delito es quererte de veras Qué delito es quererte en verdad Pero tú no comprendes mi pena Ni lo amargo de mi soledad Ni lo amargo de mi soledad Ay, 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 ay Terecita cruel Mira mi pena Y mi padecer Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas Supiste engañarme Supiste engañarme Y yo en muy inocente Mi amor Te confié Sin pensar que en un día Ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida Porque eres bonita Sobra quien te divierta Y te saque a pasear Pero todo se acaba A través de los años Y después el recuerdo Te vendrá a atormentar Pagaré por el mundo Como ave sin nido Arrastrando la pena Que tu amor dejó Y que Dios te perdone O te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar O te manda el viaje Y que Dios te perdone Y que Dios te swear Y que Dios te bendee Un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo. Y entonces de mi amor te has de acordar. En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido. Dices que ya no me quieres por ser mal agradecido. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Y entonces de tu amor disfrutaré. Música 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 Mañana salgo en el tren pasajero. Voy a alargarme muy lejos de aquí. Voy a poner las tierras de por medio. A ver si puedo olvidarme de ti. Voy a alargarme muy lejos, muy lejos. Música Para olvidar esta inmensa pasión. Música 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 Yo te perdono por ser como fuiste, porque algún día tú la vas a pagar. Música Si en el camino me siento muy triste, con un suspiro te mando a avisar. Música Yo rezaré porque Dios te bendiga. Música Porque no sufras lo que sufro yo. Música Yo trataré de empezar nueva vida, para olvidar la que atrás se quedó. Música Me voy buscando nuevos horizontes, me voy llorando, tú sabes muy bien. Música Voy a regar con mi llanto los montes, y los senderos donde pase el tren. Música Todo está listo para mi partida, tengo pensado jamás regresar. Música No volverás a saber de mi vida, nunca sabrás a donde fui a parar. Música Música Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel, tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro por qué. Música Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña, que cuando esté con su marido, no le hagan ninguna señal. Música Toma este buque lleno de flores, que en el capiro nació. Música Y en ese caso tienes amores, para no enredarme yo. Música Toma este buque lleno de flores, antes que llegue mañana. Música Que cuando te haga, asómate a tu ventana. Música Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel. Música Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro por qué. Música Amaneciendo, amaneciendo, te doy mi despedida. Música Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios. Música Voy con el corazón y el alma partida. Música Música Vengo a decirte por última vez, adiós. Música Música Yo no sé si he de volver a besar tu boca. Música 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 Conmigo cantarás, conmigo soñarás, conmigo gozarás. Música Música Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Música Música Y por tener, la desgracia de ser casado. Música ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Música Abandonado, sea por el amor de Dios. Música Tres vicios tengo y los tengo, muy arraigado. Música De ser borracho, jugador y enamorado. Música ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Música Abandonado, sea por el amor de Dios. Música Música Tres vicios tengo y los tengo, muy arraigado. Música De ser borracho, jugador y enamorado. Música Música Cada día que va pasando, cada día te quiero más. Música Y me estoy enamorando, yo no sé por qué será, si será por tu boquita, o será por tu mirar. Música Solo sé que tú me quitas, hasta el muerto de pensar. Música 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 son testigos que lloro por ti. Ellas pueden contarte a una urna estas penas que me hacen sufrir. ¿Qué delito es quererte de veras? ¿Qué delito es quererte en verdad? Pero tú no comprendes mi pena ni lo amargo de mi soledad. Ay, 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 perecita cruel, mira mi pena y mi padecer. ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Porque tú no tuviste de mí compasión. Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde. Destrozaste mi vida con tu infame traición. Con caricias fingidas supiste engañarme y yo en muy inocente mi amor te confié sin pensar que en un día ibas a traicionarme y por ser tan confiado sin tu amor me quedé. Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme a mis pies de rodillas te vendrás a postrar olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme pero ya será tarde pa' volver a empezar. hoy te ríes de la vida porque eres bonita sobra quien te divierta y te saque a pasear pero todo se acaba a través de los años y después el recuerdo te vendrá a atormentar. margaré por el mundo como ave sin nido arrastrando la pena que tu amor dejó y que Dios te perdone o te mande un castigo pa' que sientas lo mismo que por ti siento yo pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme a mis pies de rodillas te vendrás a postrar olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme pero ya será tarde pa' volver a empezar. pa' volver a empezar Un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido, un día con otro, la suerte andará conmigo y entonces de mi amor te has de acordar, en tu casa no me quieren por borracho y muy perdido, dices que ya no me quieres por ser mal agradecido, un día con otro, la suerte de andar a mi lado y entonces de tu amor disfrutaré. Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo, un día la suerte me cambia y andaremos muy parejos, un día con otro, la suerte andará milagros y entonces de tu amor disfrutaré. Mañana salgo en el tren pasajero, voy a alargarme muy lejos de aquí, voy a poner las tierras de por medio a ver si puedo olvidarme de ti, voy a alargarme muy lejos, muy lejos para olvidar esta inmensa pasión. Mañana salgo en el tren pasajero, para otras tierras, para otra región. Yo te perdono por ser como fuiste, porque algún día tú la vas a pagar, si en el camino me siento muy triste, con un suspiro te mando avisar. Yo rezaré porque Dios te bendiga, porque no sufras lo que sufro yo. Yo trataré de empezar nueva vida, para olvidar la que atrás se quedó. Me voy buscando nuevos horizontes, me voy llorando, tú sabes muy bien, voy a regar con mi llanto los montes y los senderos donde pase el tren. Todo está listo para mi partida, tengo pensado jamás regresar. No volverás a saber de mi vida, nunca sabrás a dónde fui a parar. No volverás a saber de mi vida, nunca sabrás a dónde fui a parar. Mi sentimiento, sin saber cómo ni a dónde llegar. Anda volando mi pensamiento, trazo un cariño que se lleva el viento, y quedé a olvidar. Porque el destino que siempre nos guía, vino de pronto mi suerte a cambiar. Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo le dé a olvidar. Cuando le estaba queriendo yo a penar. Cuando ella vino mi suerte a cambiar. Cuando mis palabras fueron más sinceras, cuando mi cariño le daba de veras. La fui a abandonar, la fui a abandonar. Porque el destino que siempre nos guía, vino de pronto mi suerte a cambiar. Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo la he de olvidar. Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo la he de olvidar. Vengo a cantarte amorcito, vien de mi vida, vien de mi amor. Dame un besito de tu bojita para guardarlo en mi corazón. Sé que te vas vida mía, tu despedida me hace llorar. Dame un abrazo frente del alma, que de ti siempre me de acordar. Yo que soy hombre desde cumplir, te desesperarás el morir. Yo que soy hombre desde cumplir, te desesperarás el morir. Aunque estés lejos, chatita, de tus caricias recordaré. Pues te lo juro, mi chaparrita, que nunca, nunca te olvidaré. Dame un abrazo amordito para que calmes de esta pasión. Dame un abrazo amordito para que calmes de esta pasión. Dame un besito de tu bojita, que sufre mucho mi corazón. Yo que soy hombre desde cumplir, te desesperarás el morir. Yo que soy hombre desde cumplir, te desesperarás el morir. Yo que soy hombre desde cumplir, te desesperarás el morir. Vengo a entregarte mi vida, que ya no es posible vivir sin tu amor. Quiero que escuches mi llanto, que nace del alma y del corazón. Y de rodillas te estoy suplicando. No seas tan ingrata, tenme compasión, pobre de mí. Vivo penando, y tus caricias siempre esperando. Ya por favor, dame consuelo, que estoy pidiendo piedad al cielo. Y en tus brazos yo muriera. Tal vez terminara mi cruel padecer. Y ni la muerte sintiera, teniendo muy cerca tan linda mujer. Y si el aliento de un beso, me diera potencia para más vivir. En lo que espero, aquí soy yo sano. Acércate a mi alma, no me hagas sufrir. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir. El futuro de la vida, con este orgullo, porque me largo, con mi pena y mi dolor. Pero en el mundo, lo que se debe, se paga. Tarde o temprano, tú tendrás tu merecido. Te quedará sin amparo y sin abrigo. Ya lo verás, te pagaré lo que tú has hecho conmigo. De verte me causa risa, de ver cómo andas llorando. De ver que todo lo que haces, ahora lo estás pagando. No sé qué pensar, de verte pedir perdón a los hombres. Será que el tiempo ha cambiado, los ricos ahora son pobres. Tú andabas por las alturas, te daba risa mi canto. Ya ves que a través del tiempo, tu risa se ha vuelto llanto. El tiempo acaba, el orgullo de toda mujer ingrata. Las nubes que andan muy alto, el viento las desbaraza. Tú andabas por las alturas, te daba risa mi canto. Ya ves que a través del tiempo, tu risa se ha vuelto llanto. Ya ves que a través del tiempo, tu risa se ha vuelto llanto. El viento las desbaraza. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tu sombrero. Porque tienes, porque tienes tu cabeza que parece, que parece barredero. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus aretes. Porque tienes, porque tienes tus orejas que parece, que parecen molcajete. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus aretes. Porque tienes, porque tienes tu pescueso que parece, que parece coralilla. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus anillos. Porque tienes, porque tienes tus dedotes que parecen, que parecen molinillos. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre un cilidor. Porque tienes, porque tienes tu cintura que parece, que parece un moledor. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre un delantal. Porque el tuyo, temoroso, ya parece que lo fuiste a coger de un muladar. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus zapatos. Porque tienes, porque tienes tus patotas que parecen, que parecen garabatos. No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tu metate para echarle, para echarle tus bemenlas y ponerle los frijoles y tacate. Andas contando que todavía te quiero, que por tus besos te tengo que rogar. Te equivocaste, pa' mi no vales nada, desde hoy si quieres ya puedes vacilar. Cuando te quise yo te rogaba mucho, tal vez pensabas que te iba a vacilar. Tú me dijiste que no era de tu altura, que yo era pobre, que me fuera a volar. Esas palabras se hundieron en mi pecho, que destrozaron mi pobre corazón. Fueron palabras que hieren y que matan cuando en la vida se tiene una ilusión. Yo había pensado que tú eras muy sincera, te había entregado mi vida y mi querer. No imaginaba que tú fueras tan falsa, te han de dar veneno por mala mujer. Gracias. 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 soirita Con esta fecha de ti yo me despido Pero te juro que lo hago por tu bien Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa en mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa en mi cantina favorita Te envío esta carta que yo se te hará sufrir Aunque no dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa en mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa en mi cantina favorita Te envío esta carta que yo se te hará sufrir Aunque no dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz ¡Suscríbete! 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 No te imaginas cuánto daño me has causado Ya me he enterado que te portas de lo peor Que tu promesa de esperarme lo cumpliste Y que le diste a otro el corazón No fue posible cumplir ese lindo sueño De ser tu dueño ante las leyes de Dios Que ingrata fuiste al ilusionar mi pecho No había derecho a causarme este dolor Que te ha obligado a darme esta apuñalada Si yo te daba todo lo mejor de mí Por Dios que hicieron para emplenar el alma Y hacer con saña de miel ser más infeliz Que te ha obligado a darme esta apuñalada Si yo te daba todo lo mejor de mí Por Dios que hicieron para emplenar el alma Y hacer con saña de miel ser más infeliz No hay curiosidad Con saña de miel No hay curiosidad 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 Por Dios que hicieron todo lo intriguing